Para mí ser papá, aunque no lo soy, pero con lo que mi papá me ha enseñado es ser una persona responsable con sus hijos, dedicarle tiempo a la familia, luchar por esa familia, ser el pilar principal de la familia y llenar de amor a toda la familia, con todo su trabajo y toda su honradez, eso para mí es el significado de ser papá. Yo me siento orgulloso de mi papá por la dedicación que le ha puesto a la familia, le ha dedicado a la familia, todo el trabajo que ha llevado es una persona sumamente cariñosa, amable, siempre nos hace sonreír y para mí mi papá es lo mejor que puede haber en el mundo. Bueno, lo que me ha enseñado a mí el trabajo que se ha hecho, digamos, es que vale la pena forzarse por lo que uno quiere y que los hijos de uno lleguen a tener también en la vida una idea parecida, que puedan lograr lo que quieren. Mi legado sería como si me dijera que mis hijos, si les imponen unas metas, sean algo que ellos puedan llegar a realizar y luchar por lo que ellos en la vida quieran. Padre, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hoy te quiero decir y agradecer por todo el esfuerzo que has hecho para que hoy esté yo acá, todo ese trabajo que usted ha tenido que hacer, que ha sido muy duro, muy ardo, te quiero agradecer un montón por todo lo que has hecho por mí y por mi familia, ahí siempre has estado y eso es lo que ha inculcado en mí para yo poder ser hoy un hombre de bien. Gracias.